No pretendas vivir de ilusiones, no te olvides que tú eres ajena Ya no leches, malumbre este fuego, porque un día sin pensar no te quema Me contaste que no eres feliz, porque piensas en mí, en tus noches del sueño Yo también como tú, cuantas veces soñé en querer ser tu dueño Me contaron por ahí que te han visto llorar y sufrir mi fracaso Yo también como tú, cuantas veces soñé en morirme en tus brazos Mejor que te olvides de mí, búscate otro por ahí que te pueda querer y que no te haga daño No lo quieras pensar, porque el tiempo se va y es tu último verano Me contaste que no eres feliz, porque piensas en mí, en tus noches del sueño Yo también como tú, cuantas veces soñé en querer ser tu dueño Me contaron por ahí que te han visto llorar y sufrir mi fracaso Yo también como tú, cuantas veces soñé en morirme en tus brazos Mejor que te olvides de mí, búscate otro por ahí que te pueda querer y que no te haga daño No lo quieras pensar, porque el tiempo se va y es tu último verano Oh, 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 oh Gracias por ver el video.